Son las 7.46 minutos, nos acompaña en este 24 de diciembre, en este Día de Noche Buena está con nosotros, Don Víctor Gómez Casanova. Bienvenido, Don Víctor. Gracias, mi querido Julio, y feliz Navidad para ti y para todo el equipo del Sol de la Mañana, para todos nuestros oyentes y para todas las personas que durante todos los días hacen esta rutina y esta costumbre de estar en sintonía siempre con el Sol de la Mañana, a través de Sol 106.5 FM. Buenos días para nuestra querida Anibelka, buenos días para Olimatos, José Laluz, Marielena Núñez, Melton Pineda, Eury Cabral, Helen Hill, todo el equipo del Sol de la Mañana. Digo yo, conversando con Anibelka cuando estábamos en comerciales, antes de entrar al aire, que qué bien se siente el tránsito en la ciudad de Santo Domingo en estos días. O sea, el trayecto que me tomaba por lo general entre 15 o 20 minutos de mi casa para acá, con estos días de Navidad ahora, con la tranquilidad que se siente en las calles, me tomó apenas 5 minutos. Es más conveniente quedarse el tránsito así en la ciudad de Santo Domingo. Los que nos quedamos en la ciudad de Santo Domingo, quisiéramos que el tránsito fuera siempre de esta forma. Nos damos un gustazo. Eso es correcto, eso es correcto. Nos damos un gustazo. Miren, señores, yo quisiera compartir brevemente en esta mañana, a propósito, Julio hacía una introducción sobre lo que fue el concilio de Nicea y lo que ha sido históricamente el inicio de esta tradición navideña, independientemente de la creencia religiosa o independientemente de que usted sea católico, o que usted sea evangélico o que usted tenga algún tipo de religión diferente. Evidentemente que cuando se cree en Dios y se cree en el nacimiento de Jesús y se cree en lo que fue la crucifixión y se tiene la fe y la creencia de este dogma, pues sin lugar a dudas que usted analiza todo lo que fue el contexto de esa época. Y yo quisiera detenerme en que podamos compartir, les invito a que podamos compartir, reflexionar, analizar sobre un contexto de la época del nacimiento de Jesús en la que se vio involucrada María como mujer. Y hay muchas lecciones que tienen todas estas enseñanzas, todo este proceso, pero me quiero concentrar en María por lo siguiente. Imagínense que lo que sucedió hace 2018 años estuviese ocurriendo hoy día. Traslademos ese 24 de diciembre al 2018 con la sociedad como es hoy, con las herramientas que contamos hoy. Imaginémonos, por ejemplo, que hay una mujer comprometida con fecha de boda ya establecida para casarse con un hombre y que esa mujer es virgen, que nunca ha conocido varón, nunca ha tenido relaciones sexuales, ni siquiera con su propio prometido, y que entonces se le aparece un ángel y le dice Mira, tú vas a ser la madre del Hijo de Dios, y tú vas a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Y entonces cuando esa mujer queda embarazada, imagínense ustedes cómo toda la crítica, todo el cuestionamiento, todas las calumnias, todos los malos entendidos, todos los que sean enemigos o adversarios o críticos de ese hombre y de esa mujer, o quienes ni siquiera le conozcan, empiecen a hacerle la vida imposible y a criticarle por las redes sociales y a cuestionarle que cómo es posible que haya quedado embarazada sin haberse casado y sin haber todavía llegado al matrimonio. Y peor aún, si el padre, o mejor dicho, si el prometido dice que ese hijo no es mío. Entonces, guardando las diferencias en las épocas, en las instancias, el cuestionamiento al que tuvo que sufrir, al que tuvo que enfrentarse María, para aceptar, y como lo dijo ella misma, hágase en mí según su palabra, el gestar esta criatura, el tener sobre su cuerpo, bajo su vientre, esta criatura. Y entonces María le dice a José lo que pasó, el anuncio que se le hizo, y posteriormente también Dios se encarga de que José sepa que es real y efectivamente ese embarazo de María no es fruto de una relación con otro hombre que ella lo traicionó, estando comprometida a casarse con él. Entonces, desde el inicio mismo de la llegada, del anuncio, del nacimiento de Jesús, fíjense ustedes cómo tanto María como José empiezan a trillar un camino de sacrificio y a trillar un camino de soportar cuestionamientos y de soportar cosas que, como son sobrenaturales, se tenían que fortalecer y se tenían que resistir sobre la base de la fe. Pero si a eso vamos, también tenemos el hecho de que Herodes empieza a mandar a matar a todos los niños que nacieran varón para esa época, porque Herodes entendía que mandando a matar a todos los niños, pues entonces eliminaba la posibilidad del nacimiento de Jesús que venía como el rey de reyes y que según su creencia o según lo que él entendía, venía a atentar contra su propio reinado. Y de ahí, digamos que esa creencia tiene su fundamento en lo que es la mitología griega que se decía que Saturno, como hijo de Cronos, había sucedido en el trono a su padre y entonces para él evitar que le sucedieran a él en el trono, pues entonces devoraba a sus hijos, tenía a sus hijos y los mataba, se los comía para evitar ser sucedido en el trono. Entonces, es de ahí esa práctica de Herodes de querer matar a todos los niños para evitar el nacimiento de Jesús para que fuera a sustituirlo a él. Entonces, yo les invito a que nosotros hagamos un símil entre toda la calumnia, todo el cuestionamiento, toda la crítica, todo lo que tuvo que soportar María, todo lo que tuvo que soportar José, todo lo que tuvieron que enfrentar juntos para salir hacia adelante, para poder tener este niño, salir a Belén, ir sobre todo a las vicisitudes que tuvieron que enfrentar. Entonces, mucha gente no cree esto, mucha gente prefiere optar por no creer en esto porque entienden que no es factible o porque prefieren no creer. Pero quienes creemos y quienes optamos por creer, debemos vernos en esos espejos y debemos aceptar y debemos entender que parte de este periodo de Navidad es un periodo para nosotros recordar y reflexionar sobre el sacrificio, sobre la fortaleza de carácter, sobre la resistencia, sobre cómo tuvieron estas personas que aguantar y soportar todas estas vicisitudes. Y nosotros nos quejamos, nos quejamos por situaciones que son menos traumáticas, que son menos dolorosas, que son menos insoportables. Y entonces, debemos vernos en el espejo de María y de José y de todo lo que se vivió en esa época enfrentando a Herodes y enfrentando toda la situación, y ni hablar después de lo que fue la vida y obra de Jesús y lo que ha sido su enseñanza para todos nosotros, para toda la humanidad. Pero hacer hincapié en cuanto al enfrentamiento moral, a la resistencia psicológica y a lo que fue el sufrimiento en cuanto al sentimiento, a la confusión que embargaba en términos emocionales una situación como esa. Hoy día nosotros tenemos que tener una familia dispuesta a entender, a comprender y a vivir en estos valores, y que tantas faltas nos hacen, que tantas necesidades tenemos, para darnos cuenta de que real y efectivamente todo ese sacrificio no haya sido en vano, y de que todo ese sacrificio sea para bien de toda la humanidad. A propósito, Julio, del tema que tú venías desarrollando sobre la rabia y sobre la situación, cambiando drásticamente de tema, y la situación en Pedernales, tenemos en línea al alcalde del municipio, más adelante vamos a hablar con Minguito Félix, que es el alcalde del municipio de Pedernales, allá en la provincia de Pedernales, porque la verdad es que deja mucho que desear, y es muy lamentable, que en pleno siglo XXI estemos viviendo una situación del fallecimiento de un niño fruto de una mordida de un perro, habiéndole transmitido la rabia. Cuando la rabia, no recuerdo si fue en el siglo XVIII o en el siglo XVII, que Luis Pasteur, ese gran biólogo químico francés, descubrió la vacuna de la rabia. Entonces, la verdad es que es muy lamentable el dolor que tiene esa familia con la muerte de ese niño, y más adelante estaremos haciendo contacto con Minguito Félix, como alcalde del municipio de Pedernales, para este tema. Pero, básicamente, que esta Navidad sirva para la reflexión, para la unidad entre la familia, que sirva para compartir, que actuemos con moderación, no vayamos a pensar que en esta Navidad se va a acabar toda la comida, se va a acabar todo el alcohol, se van a acabar todas las fiestas, después de Navidad sigue, siguen, la vida sigue, porque hay mucha gente que se va a beber, y se va a comer, y se va a bailar, y se va de bonche, como si esto fuera el último de los días de sus vidas. Así que es importante mantener la calma y mantener la tranquilidad. El año que viene, el 2019, será un año de grandes decisiones para el país. Será un año que trae un año preelectoral, y es un año que va a definir grandes temas a nivel nacional. No nos podemos quejar de cómo cerramos este año 2018. El Poder Ejecutivo, el presidente Danilo Medina, designó el año 2018 como el año de fomento a las exportaciones. Bueno, pues las exportaciones crecieron en este año 2018, más de un 15% en comparación con el año anterior, con el año 2017. Estamos hablando de más de 9 mil millones de dólares que ingresaron a la economía de la República Dominicana gracias a las exportaciones. Y hemos tenido situaciones donde el país se ha abierto a un nuevo mercado, que es el mercado chino, con el establecimiento de las nuevas relaciones diplomáticas con China. Estamos hablando de un mercado de cerca de 1.400 millones de personas. Y estamos también trabajando con el fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Pero también el principal, o uno de los principales puntos de exportación de nuestros servicios, de nuestros bienes, de nuestros rubros, es hacia las islas del Caribe y hacia el vecino Haití, que también ha tenido un mercado muy demandante de productos dominicanos. Y esto ha servido para que podamos haber cumplido la meta del incremento de las exportaciones en este año 2018, tal y como se propuso a principio de este año. Bien, pues continuamos, continuamos. Nos vamos a hacer una pausa, Mauri, regresamos en breve, pero permítanme antes de la pausa leer este titular, fíjense el titular, un titular del periódico Hoy de Hoy. Nacionalistas amenazan con fusilar a la famada escritora Ángela Hernández. Ya ustedes saben el favor que el periódico le está haciendo al país. El gran favor que ese periódico le está haciendo a la República Dominicana con este titular, porque eso es una imagen, eso es una imagen de la República Dominicana, lo que se está proyectando ahí. Una imagen de un país de xenófobos, de intolerantes, porque en primer lugar a esa señora, a la señora Hernández, ninguno de los que estaban ahí saben con quién están hablando. Es decir, no es que a la Premio Nacional de Literatura la insultan, una señora que pasa por ahí, que está caminando en el parque mirador, y se para a vociferarle insultos a unas personas que se están manifestando. De ahí no puede salir nada bueno. Es decir, de ahí no va a salir nada bueno. Es decir, usted es para insultar a la gente. Ah, que ella no ejerció violencia. Pero ¿y qué es lo que le insulto? Tampoco ellos. ¿Qué es lo que le insulto? Es decir, el intercambio... Tú vas, tú vas, por ejemplo, en el tránsito, alguien te rosa, y tú le dices, maricón, hijo, tu maldita madre, tú no lo estás amenazando, y el tigre viene y saca un bate, o saca una pistola... Pero ellos solo le insultaron. O sea... No, no, no. Fue intercambio de insultos. No, 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 pero ¿para qué? Porque resulta que ahora el insulto no es violencia. Si el insulto es violento... Violencia verbal. Es violencia y lo que genera el insulto no es racional. Usted no puede esperar respuesta racional frente al insulto, ¿no? Pero fíjense, uno de los principales periódicos de este país, nacionalistas amenazan con fusilar a la afamada. ¿Y quién conoce... ¿Quién la conoce a ella, de los que estaban ahí? Fascista, xenófobo. ¿Quién la conoce a ella, de los que estaban ahí? Oye, fascista. Es una señora que va pasando por ahí y dice, miren, esa es la premia... No. Fascista, xenófobo, cabernarios. De los que estaban ahí, ¿saben quién es ella? Es un intercambio con una señora que se... Hijo de Hitler. Que pasó por ahí, empezó a vociferar insultos, y lo que le devolvieron fue insultos. Pero, ah, no, 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 este es un país donde somos tan intolerantes... Que amenazamos con fusilar. Que una señora que defiende los intereses de los haitianos, o por lo menos los derechos, vamos a decir los derechos, de ellos, es amenazada con fusilarse. Entonces, ya usted se imagina la reproducción que esto puede tener... Tampoco creo, Julio... Y el favor que se le hace a este país. El favor que se le hace a este país, manejando una cosa... ¿Es qué? Con ese nivel de irresponsabilidad. ¡Cambio y fuera! 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 Gracias por ver el video.